En 2005, abrimos nuestra mente para comenzar a construir el sueño de tener un lugar de excelencia para estudiar el cerebro humano. ¿Por qué quisimos hacerlo? Porque el cerebro humano es el objeto más complejo del universo. Dicta toda nuestra actividad desde respirar, pensar, llorar, amar, hasta hacer posible la creación de grandes obras de arte, complejas teorías y novedosos inventos. Comprenderlo era un gran desafío, porque descubriéndolo sabíamos que podíamos mejorar la calidad de vida de miles de personas que sufren enfermedades relacionadas con el cerebro. Porque conocer permite a las personas vivir mejor. ¿Y qué más motivante que eso? Entonces, le pusimos cerebro al sueño y comenzamos a construir INECO, el Instituto de Neurología Cognitiva, un lugar que estudia el cerebro. Horas y horas de esfuerzo nos llevaron a conformar un gran equipo de profesionales donde cada uno de ellos, a través de muchísimas investigaciones sobre la neurociencia, lograron desarrollar prestigiosos proyectos académicos que ayudan a capacitar a futuros profesionales. El capital más importante de una institución son las personas que la conforman. Por eso, el valor más destacado fue el afianzamiento del equipo interdisciplinario de profesionales que apostaron por la excelencia y por el futuro. El cerebro humano nunca para de trabajar. Y nosotros tampoco. Por eso, en el 2008, con el mismo espíritu de liderazgo y pasión por el conocimiento, creamos la Fundación INECO. Un espacio donde desarrollamos y exportamos conocimiento neurocientífico desde la Argentina hacia el mundo, a través de la realización de numerosas investigaciones publicadas en las más prestigiosas revistas científicas internacionales. Logramos promover una actualización profesional permanente. Organizamos seminarios, workshops y simposios con la participación de especialistas en neurociencias del más alto nivel. Trabajamos para generar conciencia sobre el funcionamiento del cerebro y sus enfermedades, para contribuir a acelerar su diagnóstico y tratamiento y ayudar a disminuir sus estigmas. Nuestro sueño extendió sus horizontes y siguió creciendo hasta llegar a distintos lugares del país y de nuestro continente. Hoy, INECO es un centro de referencia en nuestro país y a nivel mundial. Y hoy, seguimos teniendo la misma pasión que hace 10 años. La pasión de descubrir los enigmas del cerebro y así ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. El cerebro es un universo gigante, tan gigante como nuestro sueño. INECO. Entendiendo el cerebro. INECO. INECO. Gracias.